La película comienza con un vistazo a la actualidad de Tokio, donde el padre Yuichi pasa su tiempo al lado de su hijo en coma después de un incidente en el que alguien empujó al niño desde un tejado. El padre de Yuichi, el mayor, también viene a visitar, pero en lugar de ser comprensivo, es duro y se pregunta dónde estaba cuando su hijo lo necesitaba. Un tiempo después, Yuichi recupera su pistola y decide que es hora de vengarse. Mientras tanto, un mercenario estadounidense muy desafortunado camina por las calles de la ciudad mientras habla por teléfono con su agente María, quien le da el nombre en clave, Mariquita, en referencia a su mala suerte. La misión es sencilla. Debe subir al tren bala y robar un maletín misterioso que tiene una pegatina en el asa. Esta tarea iba a ser para otro mercenario llamado Carver, pero no pudo hacerlo porque estaba enfermo. Una vez que llega a la estación, Mariquita choca accidentalmente con Yuichi, lo que hace que éste deje caer su llave de taquilla y su boleto sin darse cuenta. Afortunadamente, Mariquita sabe abrir cerraduras y logra abrir la taquilla de todos modos, dándole acceso al somnífero que había solicitado, pero se niega a tomar la pistola. Mariquita tiene que convencer al conductor para que le permita entrar solo con el recibo, pero Yuichi sube sin problemas y sigue las instrucciones de una nota enviada por la persona que intentó matar a su hijo. Sin embargo, encuentra en el asiento a una joven y adorable niña, y Yuichi piensa que hizo algo malo hasta que la niña lo aturde con una pistola eléctrica. Ella es Prince, una joven que utiliza el acto de niña inocente para cometer crímenes. Siguiendo las instrucciones de María a través de un auricular, Mariquita emprende una misión para encontrar el maletín. Sin saber que el maletín pertenece a una pareja de hermanos asesinos conocidos como Mandarina y Limón, Mariquita lo localiza en la rejilla de equipaje al final del vagón. La pegatina en el maletín llama la atención de Limón, ya que tiene una obsesión con las metáforas de Tomás de Tank Engine y lleva consigo una hoja de pegatinas de Tomás. Sin embargo, la presencia de los hermanos en el tren no es solo para proteger el maletín. También han secuestrado al hijo de la muerte Blanca, el hijo de un notorio jefe de la mafia, y su objetivo es devolverlo junto con el maletín lleno de dinero de rescate que White Death le debe a sus enemigos. Limón se da cuenta de que falta el maletín de la rejilla, pero se mantiene tranquilo. Priorizando la entrega segura del hijo. Mandarina comparte la historia completa de la muerte Blanca con Limón, explicando su importancia. Ella relata la caída de Minehishi, un antiguo líder del inframundo, debido a su confianza en un antiguo miembro de la mafia rusa que se convirtió en la muerte Blanca. La muerte Blanca formó su pandilla y aniquiló a Minehishi y a sus hombres en una noche. Desde entonces, se ha convertido en un asesino sin alma y psicótico, liderando el una importante organización criminal. Mandarina y Limón fueron contratados por sus habilidades, ya que la muerte Blanca evita la participación personal debido a su tragedia. Sin embargo, se sorprenden al descubrir el cuerpo sin vida del hijo, con los ojos sangrando. Juichi despierta y descubre que Prince ha manipulado su pistola, y ella tiene la vida de su hijo en juego. Prince revela su conocimiento de la afiliación de Juichi con la muerte Blanca y cómo recientemente entregó un maletín a uno de los asociados de la muerte Blanca. Marikita busca refugio en otro vagón del tren, pero se encuentra con el lobo, un mercenario vengativo que culpa a alguien en el tren por la muerte de su esposa e invitados. Se desata una feroz batalla que los lleva al bar del tren. En un movimiento desesperado, el lobo apuñala a Marikita, pero su cuchillo rebota en el maletín protegido y lo hiere de gravedad en su lugar. El tren se acerca a otra parada, lo que lleva a los hermanos a disfrazar la apariencia del hijo y prepararse para recuperar el maletín. Limón vigila una puerta, inspeccionando a cada pasajero que se va. Marikita reconoce a Limón como el hombre que anteriormente intentó matarlo. Incapaz de usar esa salida, Marikita corre por los vagones del tren, encontrándose con la mascota del tren que intenta apoderarse del maletín. Después de una breve pelea, Marikita se apresura hacia la siguiente salida, pero las puertas se cierran y el tren parte. De regreso en el bar, Marikita oculta el maletín, toma el teléfono del lobo y se pone en contacto con María. Confirmada la verdad, María revela que el asesinato en la boda tenía como objetivo al jefe del lobo, causando involuntariamente varias muertes. Marikita, que se había infiltrado en la boda como camarero, derramó accidentalmente la copa del lobo pero no fue responsable de las muertes. Reflexionando sobre los próximos pasos, Marikita nota a Mandarina buscando el maletín y decide esconderse en la rejilla de equipaje. Aunque Mandarina se da cuenta de Marikita, no lo reconoce de su misión anterior y continúa su camino. Mandarina se encuentra con Prince y Yuichi, buscando información sobre el maletín. Prince describe la apariencia de Marikita, ya que lo había visto antes. Mientras tanto, Limón recibe un mensaje de texto de su hermano con la descripción de Marikita justo cuando Marikita se sienta frente a él. Marikita propone un trato, ofreciendo devolver el maletín a cambio de su vida. Aunque tentado, Limón no está dispuesto a ser amable después de la anterior muerte de Marikita, refiriéndose al hijo, mientras que Marikita cree que se refiere al lobo. Limón, aferrado todavía a las metáforas del tren, inicia una pelea, pero Marikita logra dejarlo incapacitado antes de que pueda usar su pistola. Marikita ideó un plan, llenando la botella de agua de Limón con somnífero y escondiendo la pistola en la rejilla de equipaje. También descubre el cuerpo sin vida del hijo, cuyos ojos sangran como las víctimas en la boda del lobo. Mandarina regresa al vagón, pero Marikita logra tomar el teléfono de Limón antes de escapar. Se pone en contacto con María para informarle sobre la conexión entre las muertes y la presencia misteriosa en el tren. En medio de la conversación, Marikita libera accidentalmente una serpiente de una jaula, responsable de los efectos de sangrado. Mientras se esconde de Mandarina y el conductor, Marikita queda expuesto momentáneamente pero confunde a Mandarina acercándose a otro pasajero, lo que le permite escapar. Mientras tanto, Prince y Yuichi buscan el maletín y se esconden en el baño. Yuichi recibe una llamada del mayor, que Prince pone en altavoz. Yuichi expresa su deseo de venganza, decepcionando al mayor. Antes de que Yuichi pueda responder, Prince finaliza la llamada y se deshace del teléfono de Yuichi para eliminar distracciones. Mandarina vuelve junto a Limón y lo despierta, generando dudas sobre la participación de Marikita en la muerte del hijo. Su conversación se ve interrumpida por una llamada que les informa de un cambio en los planes. En lugar de dirigirse a Kioto, deben desembarcar en la siguiente parada con el hijo y el maletín, donde los espera un grupo de gángsteres yakuza. Sospechando una trampa, los hermanos idean un plan. Mandarina baja solo y convence a los secuaces de que ve a través de su ardid, mientras que Limón permanece en el interior, controlando los movimientos del hijo como un títere. Con Mandarina de vuelta a salvo en el tren, los hermanos se separan para buscar a Marikita, y Mandarina confía a Limón su pistola para una protección adicional. En su ausencia, Prince verifica el estado del hijo y expresa desprecio escupiendo en su rostro sin vida. Luego regresa al baño, donde Yuichi ha logrado abrir el maletín. Sin embargo, Prince tiene un objetivo diferente en mente, colocar una bomba dentro de él para eliminar a la muerte blanca cuando lo abra, inspirada en su historia de usar las armas de sus adversarios en su contra. Mientras tanto, Marikita se esconde en otro baño mientras María le informa sobre el asesinato de un cirujano renombrado que fue víctima del mismo veneno que provoca sangrado en los ojos durante una cirugía. El asesino, conocido como Hornet, se convierte en el objetivo de Marikita, ya que debe encontrar a Hornet para entregárselo a los hermanos y así garantizar su supervivencia. Desafortunadamente, el uso del teléfono de Limón resulta ser un error, ya que Mandarina rastrea a Marikita a través de la aplicación de rastreo del teléfono. Mientras la pelea entre Marikita y Mandarina se detiene momentáneamente, Mandarina recibe una llamada telefónica crucial de un secuaz de la muerte blanca. El mensaje exige que Mandarina baje en la próxima estación con el maletín, o se enfrentará a las consecuencias de que todos en el tren sean asesinados. Incierto sobre qué hacer, Marikita propone un audaz plan. Reconociendo que los gánsteres desconocen la apariencia de Limón, Marikita sugiere asumir la identidad de Limón. Bajan en la siguiente estación con un maletín robado al azar, esperando engañar a los secuaces de la muerte blanca. Sin embargo, su plan toma un giro inesperado cuando el maletín se abre accidentalmente, revelando que no contiene el dinero de rescate esperado. Justo a tiempo, Marikita y Mandarina logran volver a subir al tren antes de ser capturados por los secuaces de la muerte blanca. En la siguiente parada, Marikita le dice a Mandarina dónde está escondido el maletín e intenta abandonar el tren. Sin embargo, Mandarina insiste en mantener a Marikita como chivo expiatorio. En un movimiento desesperado, Marikita empuja a Mandarina del tren justo antes de que vuelva a partir. Mientras tanto, Limón continúa buscando a Marikita mientras bebe agua. Se encuentra con Yuichi y Prince, quienes intentan actuar inocentes cuando se les pregunta por un hombre sospechoso con un maletín. Dudando de la respuesta de Prince, Limón dispara a Yuichi para obligarlos a hablar. Limón y Prince esconden el cuerpo de Yuichi en el baño. Luego, Limón dirige su atención a Prince, pero el somnífero hace efecto y lo hace desmayarse. Aprovechando la oportunidad, Prince toma la pistola de Limón, le dispara y lo esconde en el baño. Sin embargo, Mandarina se niega a rendirse y persigue al tren, saltando finalmente sobre su cola y volviendo a entrar rompiendo una ventana. Marikita se mueve a otro vagón del tren y encuentra el teléfono de Yuichi sonando. El mayor está llamando para verificar el estado de su hijo, pero Marikita le aconseja que use la aplicación de rastreo y finaliza la llamada. Regresando al bar, Marikita recupera el maletín preparado y examina el cuerpo del lobo en busca de pistas. Dentro de un disfraz de mascota, Marikita descubre a Hornet, quien confiesa haber matado al hijo e infiltrarse en la boda como el chef. La mujer que envenenó a la esposa y los invitados del lobo también envenenó al hijo de la muerte blanca. Ella ataca a Marikita con una jeringa venenosa, pero él logra invertir la situación e inyectarle a ella en su lugar. A pesar de sus intentos de usar un antídoto, Marikita pone fin rápidamente a su vida al apuñalarla en el cuello. Mandarina ve a la princesa en el tren y se le acerca, afirmando que un hombre la secuestró y asesinó al tío de Mandarina. Ella intenta desesperadamente fabricar una historia para ganar simpatía y engañar a Marikita, quien inicialmente le cree. Sin embargo, Marikita de repente la reconoce como la asesina conocida como Diesel, así llamada por Limón. Cuando Limón intenta agarrarla, Marikita interviene y ataca a Mandarina. En un intento por engañar a Marikita, la princesa adopta una fachada inocente. Sin embargo, su encuentro toma un giro inesperado cuando un anciano se acerca a ellos. Justo cuando Marikita intenta levantarse, es mordido por una serpiente. Preocupado, el hombre cuestiona a la princesa sobre el paradero de su hijo y pregunta sobre el accidente de su nieto. Para sorpresa de todos, la princesa admite todos sus actos. Revelan su intención de eliminar a la muerte blanca con la ayuda de su hijo. La princesa se atribuye la responsabilidad de matar al hijo y al nieto de la muerte blanca. Sin embargo, el anciano, imperturbable por la confesión, revela que su intento de matar a su nieto fracasó, ya que siempre estuvo allí para proteger a su familia. Marikita se une al mayor, quien abre su corazón sobre su pasado. Una vez fue miembro de la familia criminal de Minehishi, impulsado por una promesa de mantener a su familia. A pesar de advertir a Minehishi sobre la muerte blanca, fue ignorado. Al regresar a casa, encontró a su esposa muerta y su hogar destruido, solo sobreviviendo Yuichi. El mayor se escondió, buscando venganza y protegiendo a su hijo. Ahora, el destino los ha reunido en el tren y deciden unirse contra la muerte blanca. En el baño, el mayor y Marikita encuentran a Yuichi y Limón, ambos ilesos. Limón está molesto por un collar dejado por la princesa. Su deseo de venganza crece, apuntando a Marikita y Yuichi. El mayor interviene, enfatizando la necesidad de unidad contra la muerte blanca. Marikita sale del tren con el maletín, pero es capturado por los secuaces. Surge una disputa sobre quién debería abrir el maletín e investigar su contenido. En el tren, la princesa descubre que la muerte blanca es su padre. Ella le guarda rencor por favorecer a su hermano menor y busca demostrarse a sí misma. También siente animosidad hacia su hermano menor por recibir la atención de su padre a pesar de ser considerado indigno. Sorprendentemente, la muerte blanca toma su pistola pero no le hace daño, afirmando que ella nunca fue parte de su plan. Limón intenta entender la sala de control, mientras que la muerte blanca examina el maletín y confirma la teoría de Marikita. Se revela que los asesinos fueron contratados por la muerte blanca como parte de su plan vengativo relacionado con el trágico pasado de su esposa. La muerte blanca revela la historia de fondo de la misión de los hermanos en Bolivia, donde se les ordenó eliminar a su equipo. Tuvo que dejar a su esposa atrás, y el incidente automovilístico fue un intento de asesinato contra él. Desafortunadamente, su esposa no pudo ser salvada debido a la ausencia del cirujano de la pandilla, quien fue asesinado por Hornet. La participación del hijo condujo a su muerte, y su esposa intentó ayudarlo. La presencia de Marikita en el tren fue un caso de identidad equivocada, ya que la muerte blanca tenía la intención de atacar a Carver, el mercenario responsable de la muerte de su esposa. Antes de que Marikita pueda explicar, los secuaces abren el maletín, provocando una explosión devastadora. Yuichi y El Mayor se enfrentan en una feroz pelea contra los gángsteres que buscan los cuerpos, mientras que Limón logra reiniciar el tren. Tras la explosión, Marikita, La Muerte Blanca y más de su pandilla son lanzados al tren, uniéndose al conflicto en curso. El Mayor se enfrenta a La Muerte Blanca en un peligroso combate cuerpo a cuerpo, casi sucumbiendo a la derrota. Sin embargo, Yuichi acude en su rescate al lanzar una botella de agua hacia La Muerte Blanca, dejándolo temporalmente incapacitado. Aprovechando la oportunidad, El Mayor rápidamente elimina a La Muerte Blanca con su espada. Marikita y Limón trabajan juntos para encontrar los frenos mientras son perseguidos por los secuaces. Limón se sacrifica para salvar a Marikita, haciendo que el último gángster caiga del tren. Marikita corta cables para activar los frenos, lo que provoca que el tren descarrile y se estrelle en Kioto. El Mayor y Yuichi sobreviven agarrados a un asiento, mientras que Marikita aterriza a salvo en un disfraz de mascota. Encuentran a La Muerte Blanca con vida, pero finalmente es asesinado por la pistola manipulada por la princesa. Cuando el trío cree que finalmente pueden partir a salvo, la princesa emerge con la intención de reclamar el título de La Muerte Blanca. Sin embargo, sus planes se interrumpen abruptamente cuando un camión lleno de mandarinas la atropella. Limón, que había salido del río a salvo y aprovechado la oportunidad, busca venganza utilizando el camión para ejercer su venganza contra la princesa. Después de despedirse de Yuichi y El Mayor, Marikita presencia la llegada de María en un elegante automóvil para recogerlo. Sin embargo, su encuentro toma un giro para peor cuando la mala suerte de Marikita golpea y un poste de luz cae sobre el automóvil de María, dejándolos en estado de shock. Con la incertidumbre acechando, su viaje toma un giro inesperado, dejándonos ansiosos por lo que está por venir. Aquí llega una gran película, llegando a su inolvidable final.